De nuevo el cerebro de la bestia, de nuevo música de Super Nintendo. Aquí tenéis el segundo vídeo de top de música de Super Nintendo. Como ya habéis visto el resto de secciones y la estáis siguiendo, ya sabéis más o menos cómo funciona esto. Voy a exponer 10 temas que me gustan de música de Super Nintendo. Ya he hecho anteriormente de Mega Drive, he hecho anteriormente de Super Nintendo, genera otras consolas. Y ahora le toca a la consola de Nintendo la segunda lista de juegos que me gustan, de música de juegos que me gustan, mejor dicho. No son los mejores juegos de la consola, no son las mejores melodías de la consola, pero son los temas que por unas razones u otras a mí me gustan. Intento que sean, no sean los típicos de los que se suele hablar, aunque muchas veces lo son, porque hay que saber si un tema es bueno, es bueno. Y si le gusta a mucha gente por algo será. Pero bueno, intento que no sean siempre los mismos que siempre utiliza todo el mundo. Lo utilizo a mis gustos, básicamente. Así que aquí tenéis esta segunda lista de 10 temas que me gustan de Super Nintendo. Intento no repetir sagas, intento no repetir juegos, aunque a veces pasa, como con los Donkey Kong Country. Pero bueno, eso son más o menos mis normas, que las normas para qué están, para saltárselas. Para qué las pones yo, yo si te las saltas, pues para eso, va a saltármela. Así que aquí están, espero que os gusten. Bueno, el juego del que voy a hablar ahora, bueno, en un principio había puesto otro, pero por problemas de copyright con YouTube lo he tenido que cambiar. Así que os voy a poner otro juego que lo tenía pensado para la tercera lista de Super Nintendo y lo he tenido que mover aquí. Se trata de Super Danny. Es un juego bastante curioso, solo salió en Europa. Y era un asberguein de Danone. Concretamente utilizando a Danny, que era la mascota de Danone en Francia. Es un juego francés. La verdad es que el juego es bastante sencillito y no destaca demasiado. La música está muy chula. Yo creo que es lo mejor que tiene el juego. Y sobre todo es muy interesante porque el compositor de la música, os vaya a reír, es un muchacho que a lo mejor suena un poquito los nombres. Uno que se llama David Cage. No sé, es el que tiene una pequeña compañía que hace unos jueguitos indie muy pequeñitos que nadie conoce. Se llama Quantic Dreams. No sé, suena Heavy Rain, Beyond... O ahora que están haciendo uno que se llama Detroit. No sé, son juegos pequeñitos que le gustan a poquita gente, que saben en Steam nada más y que nadie se fija en ellos. Pues ese, el director, el fundador y director de Quantic Games, Quantic Dreams, que diga, David Cage. Y es el compositor de la música de este juego. La música en sí, el título que he escogido se llama Medieval Castle, es del nivel del castillo medieval. Y suena bastante bien, es muy cañera y a mí personalmente me mola bastante. Además, me gusta cómo utiliza los ruidos de fondo como parte de la propia música. O sea, por ejemplo, cuando escucháis como un murciélago y tal, no necesariamente tiene por qué verse el murciélago en el juego, parte de la canción. Pero ayuda a meterte bien en la ambientación del juego. Lo que es el juego en sí es muy simplón. Vas con un grupo de personajes que los vas cambiando, cada uno tiene habilidades diferentes. Son niños con supuestamente superpoderes que tienen que ir atravesando diferentes fases hasta que llegan a... a un estudio de televisión que digamos que es donde derrotan al jefe final y tal. Porque supuestamente los ha absorbiado la televisión dentro. Están ahí por diferentes fases del mundo de las películas y eso. Un poco tópico, pero oye, la verdad es que no está mal. Es una rareza, una curiosidad, un juego que solo sale en Europa. O sea, que lo que nos estoy viendo por el otro lado del charco probablemente no suene. Y bueno, os dejo con la canción que la verdad es que mola bastante. Medieval Castle, de Super Dani. Medieval Castle, de Super Dani. Medieval Castle, de Super Dani. Medieval Castle, de Period Gemin. Medieval Castle, de Super Dani. Medieval Castle, de Super Dani. Medieval 1986. En este juego está un juego que es algo que se puede arrepí. Además, lo hago la digra. Comprisono carve dos clases que tan sonido de papel. BerBERT GRAM que era muy grande queined una actor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el segundo tema, me iba a mis juegos favoritos de toda la historia. Muchos me conocéis por Sony y sabéis que los Sony me encantan y que mi juego favorito es el Sony 2 de Master System. Pero ese es mi juego favorito por nostalgia. Si realmente hablo de mis juegos favoritos por juego, por lo que es el juego en sí, tengo que hablar de Krono Trigger. Es mi juego favorito. Está ahí mano con mano con el Sony 2 de Master System. Así que una de las cosas que hace que tanto me guste Krono Trigger es su banda sonora. Casi toda me parece, bueno, toda me parece alucinante. El tema del robot, el tema del frog, el tema del reino de Corridor of Time, el reino de Zeal, el tema de la prehistoria, el tema del futuro. Pero todos me encantan. Pero si me tengo que quedar con uno solo y por no poner, siempre es que todo el mundo pone Corridor of Time porque la verdad es que es precioso, es maravilloso. Por poner una cosita un poquito distinta. Ahora me quedo con el Castillo Tirano, que es uno de los momentos en el juego en el que vas a... como una versión evolucionada de los dinosaurios, te enfrentas a ellos. Por así un poco... no quiero spoiler demasiado. Y suena esto, suena esta música. Pesada, heavy, guitarrera. Muy diferente al resto de la banda sonora, que es más orquestal. Pero alucinante, alucinante. Sobre todo, me gusta mucho el ritmo pesado que tienes que notar ahí. Como pesa, pesa. Heavy, heavy metal. Así que os dejo que lo escuchéis. Sí, es un poco de difícil. Gracias por ver el video 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 Aquí en este espacio tenía otra canción Pero lo he tenido que cambiar por copyright Por segunda vez en el video Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay una compañía a la que no le gusta que se ponga su música En vídeos de internet ¿Qué se le va a hacer con esto? Sin embargo tiene música bastante buena Pero bueno, si ellos no quieren ellos se lo pierden Así que bueno, he cogido música de otro juego Que se llama The Pirates of Dark Water Está basada en una serie de animación De Hannah Barbera del 91 De unos piratas en un mundo Fantástico, futurista Raro Que me recuerda bastante a Waterworld porque es todo agua y tal Que la verdad es que estaba bastante bien Yo esa serie la veía Que la echaban en Cartoon Network cuando era pequeña Yo tenía acá en un satélite digital, se cogía Cartoon Network extranjero Y ponía muchas series En inglés En este caso esta es una de las poquitas que venía doblado Eso sí, al español latino Aquí se emitió como Los Piratas de Aguas Tenebrosas No sé si se llegó a doblar En castellano alguna vez porque yo la veía en latino Pero bueno, me gustaba mucho esa serie Y cuando me enteré que sacaron Juegos tanto para Super Nintendo como para Mega Drive Inmediatamente me los jugué El de Mega Drive está muy chulo Es una especie de plataformas mezcladas Con beat'n'up Y el de Super Nintendo es un beat'n'up puro y duro Y bastante bueno Así que Eres del que he cogido El de Super Nintendo Os lo recomiendo porque el juego está bastante bien Es un beat'n'up bastante competente Y sobre todo la música es muy buena El tema que he cogido es el del bosque Myrgon O Miregone Forest Como lo que le llaman Que mola bastante Es muy cañerito Y la verdad es que La situación en la que te ponen el juego Cuando estás saliendo Estás saliendo ahí en un bosque y tal Pues Mola bastante una jungla ahí Con lianas y tal Está chulísimo Así que bueno Os dejo con el tema Y a ver si os gusta ¡Gracias! 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 El siguiente tema viene del juego que se llama Pop and Twinbee Rainbow B. Adventus es un juego spin-off de la saga Pop and 2B, que ya sabéis que son unos shooters con unas navecitas muy simpáticas, que recuerda un poco a Fantasy Zone por la estética colorida y todo muy bonito, muy happy happy bueno, pues Rainbow B. Adventus es un spin-off de plataformas de este juego llevamos estos robotitos que bueno, dentro sabéis que llevan una persona que los controla y tal, que no es que son naves sintientes y la verdad es que está muy chulo, el juego en sí me parece maravilloso tiene unas físicas estupendas es súper rápido pero lo que es la música en sí me parece preciosa también, acompaña muy bien a esos mundos coloridos ahí alegres del juego y precisamente este tema, que es el tema del primer nivel se llama Green Hill Blue Skies creo que precisamente es una muy buena manera de tomar un primer contacto con este juego y de saber lo que nos va a esperar con él no tengo mucho más que decir de él, solo que me gusta mucho la música y que quiero que la escuchéis así que, adelante ¡Suscríbete! 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 El siguiente tema viene de un juego que personalmente es de mis favoritos de la consola ¡Suscríbete! 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 es bonita la música, es bonita la fase en el cinturón de asteroides ahí con las roquitas flotando que además tienen cosas rojas, no sé por qué, pero las tienen y más guay todavía es que para llegar ahí primero tienes que ser algún tipo de ser alado, obviamente puede ser como un teranodo, un dinosaurio alado puede ser un pájaro pero dentro de la misma zona primero tienes que pasar por unas nubes hasta llegar arriba de todo el cinturón de asteroides te puedes convertir en dragón es que puedes ser un dragón y eso me mola me mola mucho poder convertirte en dragón así que digamos que le tengo mucho cariño a esta fase especial del juego y a la música que la acompaña así que os dejo con ella ¡Suscríbete! 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 Vamos con el siguiente juego Se trata de Ninja Warriors Es un beat'em up muy chulo De Taito Que os recomiendo mucho que lo juguéis Porque no suele hablarse mucho de él No sé por qué, me encanta Está muy bien Tiene unos gráficos preciosos La verdad es que los sprays son enormes Son muy detallados Y coño llevas unos ninjas Que realmente son robots Que se parecen sospechosamente a los T-1000 O los T-800 mejor dicho De Terminator Así que imagínate Es un Terminator ninja Eso mola, ¿verdad? Bueno, pues la música De la que voy a poner Es el tema Que la intro es un poco rara Primero es una intro Medianamente normal Con un spray y tal Y luego cambia Y te salen ahí Las letras del El nombre del juego y tal Con una música muy cañera Esa es la música que quiero poner Luego Eso está también en la pantalla de título Así que digamos Que es el tema de la pantalla de título Pero realmente es un poquito antes Desde que empieza Así que me gusta mucho La presentación de las letras Pasando con la música de fondo Y es una música que me No sé por qué me recuerda mucho A los años 90 Por situaciones personales No sé, me recuerda aquello Así que os voy a dejar que la escuchéis Y que la disfrutéis Porque es muy muy cañera ¡Suscríbete al canal! Seguimos con temas chulos Este no es cañero Sino tranquilito Pero muy guay Se trata del tema de la pantalla de título De Tetris Attack Ya sabéis que en Japón El juego se llamaba Panel de Pong Lo que aquí conocemos La saga que aquí conocemos Como Puzzle Liwi Pero el primero Que nos llegó a Occidente Ya sabéis que como Puzzle Liwi No nos ha llegado hasta mucho después Antes nos los cambiaban Otras franquicias Como hacían también con Puyo Puyo Quizá el más famoso Sea el Pokémon Puzzle Li Pero antes de eso Nos lo cambiaron a Tetris A Tetris con Yoshi Y ese es Tetris Attack Este de aquí La banda sonora Me gusta mucho Y además quizás os suene Porque la utilizaban en el vídeo De Alto Riesgo Presentando Nintendo 64 De Nintendo España No sé si lo recordáis Ese de un espía Que se colaba en las oficinas De Nintendo España Esta música sonaba en ese vídeo Yo la conocí ahí Me llamó la atención el juego Por la música Por ver el juego Y me encantó Desde entonces soy una auténtica Amante de los Puzzle Li Pokémon Puzzle Li De hecho Les he dado Horas y horas Sobre todo el Puzzle Channel De Game Boy Y me encanta Así que os dejo con ella Que la disfrutéis ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar, tengo que poner un tema que, bueno, de hecho que no quería poner de juegos famosos, pero es que este, igual que los Donkey Kong Country, es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Se trata de Yoshi Island, que se supone en teoría que es Super Mario World 2, pero yo lo considero una saga completamente distinta. La saga de Yoshi, que empieza aquí. Yoshi Island. Toda la banda sonora me parece alucinante, tiene cosas preciosas. Pero este tema concreto, que es el del primer nivel, el Frogger Garden, digamos que tiene un peso especial para mí. Me suena mucho y me recuerda mucho a mi propia infancia. Sí, me repito, mi infancia nocilla. Soy una nocillera que le vamos a hacer musicalmente y con muchas otras cosas. Soy una nocillera. Y me gusta mucho. Además, he dicho antes que algunos del tema de Tetris Attack les puedes recordar al video de Alto Riesgo, desde la Nintendo 64 y tal. Este también salía y ahí también lo conocí. Porque así soy yo. Yo conocí las cosas de Nintendo con ese video. Y me creía que realmente te podías meter dentro de la Nintendo 64 y por eso la quería. Y luego cuando me la compré, vi que no era así. Y me desilusioné, pero se me pasó la desilusión muy rápido porque la consola era un flipe. Pero bueno, esa es mi vida de persona que no está bien de la cabeza. Así que no os voy a aburrir con ella. Este tema es el tema del primer nivel, de Flower Garden. Y también me simboliza muy bien lo que es Yoshi es alegre. Quiere un toque de aventura. Y más o menos la mitad de la canción cambia para darle una sensación muy chula. Me gusta mucho la instrumentación que tiene, sobre todo me gusta mucho la percusión. Que va como a descompás, pero le da un toque muy guay. En general me parece una composición estupenda. Koji Kondo es un maestro y aquí lo demuestra. Así que os dejo con ella y disfrutarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!